Uy wey, no m****s, no m****s, hay que pasar con cuidado. Hey que onda amigos, como están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. El segmento de motocicletas vintage o neo retro es uno que ya agarró bastante fuerza y que en lo personal también es uno que me gusta mucho. Y Bento Motorcycles ya se ha hecho experta en hacer motocicletas de apariencia vintage, pero también con unos toques de modernidad, de que sean motos actuales. Como la Rocketman, la Rocketman Carrera, la Thriller y también recientemente la Screamer 250. Así que vamos a conocer la ficha técnica y prueba de manejo de esta motocicleta, la Bento Screamer Sport. Así que acompáñame a conocerla. Comenzamos con la ficha técnica. Esta moto cuenta con un motor carburado monocilíndrico de 4 tiempos de 250 centímetros cúbicos enfriado por un radiador de aceite. Este mismo nos entrega una potencia de 18 caballos de fuerza. Recordemos que Bento no nos revela los newtons metro ni las revoluciones por minuto a las que se alcanza esta potencia. La transmisión es de 6 velocidades, lo cual nos ayuda a tener una conducción más estable y relajada a comparación de su hermana la Bento Rocketman Racing y la Rocketman Sport. El sistema de encendido es eléctrico y de pedal, algo que ayuda bastante por si nos llegamos a quedar sin batería. El tanque de combustible tiene una capacidad de 20 litros y nos da un rendimiento aproximado de 26 a 30 kilómetros por litro. Pero recordemos que estos datos suelen variar dependiendo de nuestro estilo de manejo y condiciones en las que se encuentre la motocicleta. En el apartado de la suspensión tenemos horquilla hidráulica invertida en la parte delantera y un monoshock ajustable en la parte trasera. En el frenado tenemos freno de disco ventilado con un caliper de doble pistón en la rueda delantera. Y en la parte trasera tenemos también un freno de disco ventilado con un caliper de un solo pistón. La medida de las llantas son 180 rin 17 en la rueda delantera y medida 130 rin 17 en la rueda trasera. Una buena medida para colocarle llantas de mejor calidad ya que la CST que monta de agencia no la recomiendo para nada. La altura del asiento es de 80 centímetros y su peso es de 135 kilogramos. Estos dos factores la hacen una muy buena opción para hacer tu primera motocicleta. El tablero es completamente digital y nos muestra bastante bien la información y quiero resaltar que es un tablero diferente al de su hermana Screamer Scrambler. La iluminación es completamente LED tanto en el faro principal con sus 13 lupas y sus tiras de LED, las direccionales, el stop y las exploradoras. Algo que me agrada bastante es que desde agencia ya trae los sliders, las exploradoras, el protector de faro, el cargador USB y un solo seat removible para que puedas llevar a tu chica o a tus amigos. El precio de esta motocicleta es de $49,999 pesos mexicanos y en dólares americanos son $2,552 dólares americanos. Y los colores disponibles para este Screamer Sport son azul navi con detalles dorados, rojo mate también con detalles dorados y negro mate con detalles dorados. Y para finalizar con los datos de la ficha técnica, el nombre de la moto no es Screamer Sport, sino Screamer Sportivo, como una combinación de Sport y Deportivo. Es como un Spanglish. A mi en lo personal no me gustó como suena, yo hubiera optado por llamarla solo Screamer Sport. Y al momento que yo grabé este video aún no se sabía cómo se iba a llamar, todavía ni siquiera tenía una fecha de lanzamiento. Por eso me tardé mucho en subir este video porque fui de los primeros en probarla, pero no podíamos lanzar el video hasta que tuviéramos una fecha exacta. Entonces por eso me atrasé y este video pasó de ser un video exclusivo a pues un video pues normal, ya ni modo. Y bueno, después de tanto parloteo vamos a la prueba de manejo. Y bien amigos, pues ya tenemos aquí por fin la Screamer Sport o 250 Sport o muchos ya le dicen Screamer Sportiva. Así que vamos a darle su prueba de manejo leve aquí en el ajusco. Ya saben que aquí siempre hacemos los videos y pues vamos a subirnos, ¿no? A mí me queda bastante bien, llego con las dos plantas del pie y todavía flexiono. Vamos a ver, la posición es más hacia abajo, más tumbada hacia abajo, más Caffer Racer si le puedes decir así tal vez. Es muy parecido el manillar al de la Rocket Carrera, pero vamos a probarla, ¿no? Vamos a escucharlo. Es un... Tiene un escape muy fuerte. Vamos a darle. La potencia es bastante buena. Vamos a 75 en cuarta. Muy bien. Siento que para el día a día en la ciudad va a estar muy bien. Tal vez unos tramos en carretera, unas saliditas no muy largas, está bien. Un Tres Marías tal vez. Lo único como que me disgusta un poco es el sonido del escape que sí es un poco alto. No es como que no lo aguantes. Pero yo siento que ya en un trayecto algo largo sí ya no te va a gustar tanto. La iluminación está muy bien. Es idéntica a la de su hermana Screamer, Scrambler si le podemos decir así. Curvea muy bien. Se siente estable. No sientes que sea una moto nerviosa. Es algo que me agrada. Vamos a ver si tiene fuerza para rebases. Tiene buena potencia para los rebases. Muy buena potencia para tu día a día. Ahora sí que mi trasero va tocando el solo seat. Se siente bien. Tal vez es un poquito compacta. Sí, sí está bien. Tal vez me puedo hacer un poco al frente. Me está gustando. Tal vez el sonido del escape no es de mi agrado del todo. Pero está bien. La posición de los espejos también tal vez no es mi favorita. Esta hay que moverla un poquito para ver bien hacia atrás. Pero pues va con el look. Ya saben que prefieren ustedes. Practicidad o un look chido. Se mueve bien en las curvas. Tiene buena sultura. La suspensión se siente bastante bien. Es una moto que no se siente nerviosa. Y eso es algo que me agrada bastante a comparación de su hermana a Rocketman Carrera. Que sí la sentí un poquito nerviosa. La suspensión un poco rígida. Esta sí tiene la suspensión más suave. Pero también en curvas se agarra bien. O sea, tiene un buen desempeño. Yo creo que con unas llantas de mejor calidad. Pues esta moto va a ser mucho, mucho mejor. Vean cómo toma las curvas. El frenado es bueno. No es tan brusco. La ventaja es que tenemos una capacidad de tanque muy grande. 20 litros es bastante. Le puede ayudar muy bien para esas rodadas largas. O simplemente para tu traslado del día a día. Para la escuela, para la oficina. Hay veces que... Bueno, ahora ya no sé. Pero en su tiempo, yo cuando tenía mi Rocketman con 500... Bueno, con un tanque lleno me duraba toda una quincena. Hoy en día ya no sé. Vamos a ver una frenada un poquito a... Un poquito brusca. Aquí. Uff. Se... Uy, se apagó. Se amarró la llente de atrás. La frenada sí es buena. Vamos a ver el rayo de giro. Bastante amplio. Lo pude hacer sin bajar los pies. Vamos a chicar otra frenada. Un poquito más despacio. A 40 kilómetros. Ok. La llanta... O sea, agarran bien. Pero el disco de atrás tiene mucha fuerza que se bloquea rápido y te patinas. Entonces, eso se puede solucionar con unas llantas de mejor gama. Unas Michelin yo te recomiendo. Para que vayas más seguro, ¿no? Aparte de que tienes una mejor adherencia. Pues vas a mejorar el frenado. Me gustó, amigos. Me gustó. Espero que puedan escuchar bien esto. Porque el sonido del escape sí es algo ruidoso. Pero me gustó, amigos. Bueno, hemos llegado al final de este video. Comenten qué les pareció esta bonita Screamer Sport. La recomiendo. Creo que un poquito más que la Rocket Carrera. Tiene un buen look. Me gustó. Tiene buen desempeño. Pero ustedes comenten. ¿Se comprarían este Screamer o la Screamer Scrambler? Si te gustó este video, regálame un like. Y deja un comentario que eso me ayuda bastante. Suscríbete si no estás suscrito. Y pícale a la campanita para que YouTube te notifique cuando yo suba un nuevo video. Recuerda seguirme en mis redes sociales que te las voy a estar dejando aquí en el comentario fijado. Sígueme en Instagram como AndysneyCastillo. Ahí vas a enterarte mucho antes que en YouTube qué cosas estamos haciendo, qué motos estamos grabando y en qué eventos estamos. Ahí me encuentras como AndysneyCastillo. También pásate al bonito TikTok, donde ahí hacemos videos ocurrentes y divertidos sobre motosicletas. Ahí también me encuentras como AndysneyCastillo. Y pásate a la página de Facebook que es AndysneyCastillo7. Por mi parte, eso es todo. Yo y esta bonita Screamer Sport nos vamos. Y sin nada más que agregar, nos vemos hasta el próximo video. ¡Chau! ¡Chau!